Y a mucha honra, María la del barrio soy ¿Qué es para ti una buena madre Luis Fernando? ¿De verdad quieres saberlo? Sí, quiero saberlo La buena madre es la que castiga cuando tiene el corazón lleno de perdón Porque en ese castigo está enderezando al hijo que crece como árbol torcido La buena madre es la que no tapa ante el padre las travesuras del hijo y sufre firme el castigo que el padre impone sin quitarle autoridad. La buena madre no mima cuando no debe mimar. No perdona cuando no debe perdonar. No oculta cuando no debe ocultar. Ni concede cuando no debe conceder. No defiende cuando no debe defender. La madre debe ser madre, pero también debe ser juez y ejecutor si no quiere que otros más severos lo sean por ella.